Las actualizaciones recientes que tiene nuestro gestor de inventario son las siguientes. En primer lugar tenemos la consulta de movimientos ya sea por producto o por rango de fechas. Veamos el primer formulario. Vamos a poner el código 1001. Observen, aquí nos muestra el histórico total del producto consultado, entradas y salidas. Este formulario se diferencia al del video anterior ya que en la parte inferior de este contamos con el detalle completo del inventario. Aparte del nombre y la descripción tenemos las compras netas, es decir, todo lo que hemos comprado desde el inicio. Y tenemos el inventario final, en donde vemos la existencia y costo actuales, es decir, todas las salidas ya descontadas. Pueden ver que he totalizado las salidas independientemente del tipo que sea. Y algo muy importante que tenemos que conocer es el costo de lo vendido. Vean que tenemos 11 productos facturados y su costo es de 65.89. Si bien es cierto que en las salidas tenemos 13 productos facturados, deben tomar en cuenta que tenemos dos devoluciones por venta. Por lo que la cantidad que en realidad ha salido por venta es de 11. Ok, salgamos de este formulario. Ahora veamos por rango de fecha. Vamos a digitar nuevamente el código 1001. En la fecha inicial pongamos 01 del 11 de 2014. Y en la fecha final pongamos 07 del 11 de 2014. Vean que en las entradas no las tenemos completas como en el formulario anterior, ya que hemos puesto un rango de fecha y por lo tanto nos está ejecutando ese criterio, dándonos únicamente los movimientos del 1 al 7 de noviembre. Pongamos en la fecha inicial 01 del 10 del 2014. Ahora en nuestro rango hemos incluido el mes de octubre. Pues es así como trabaja nuestro formulario de consulta por rango de fecha. Antes de pasar a la explicación del código, quiero mencionar algo muy importante que he cambiado en cuanto a las devoluciones. Cerremos estos formularios. Vean que ahora las devoluciones por compras las he puesto en las entradas, pero no solo es la posición del botón en el formulario, sino que estoy registrando las devoluciones compras en la hoja de cálculo de entradas, aunque esta operación sea por salida. Sin embargo, estoy registrando esos datos en negativo, ya que eso representa una salida de nuestro inventario. Y lo mismo he hecho con las devoluciones por ventas, registrando el detalle en la hoja de salidas, aunque esto sea una operación de entrada. Pero en este caso, los registros los estoy colocando en positivo para que se sume a nuestro inventario. ¿Por qué he hecho esto? Por la simple y sencilla razón que de esta forma es más eficiente deducir o aumentar las devoluciones, de manera que nuestro inventario lo podamos disminuir o aumentar en su existencia. De esta forma, nosotros podemos sacar sin ningún problema el costo de lo vendido, las compras netas y nuestro inventario final. Ok, procedamos a la explicación del código. Dirijámonos al entorno VBA. Busquemos los formularios en cuestión. Tenemos consulta 1 y consulta 2. Veamos el código del primer formulario. Nuestra caja de texto en donde digitamos el código del producto tiene una validación, que solo acepta números, nada de texto. Demos clic sobre este control. Vean lo que dice el comentario. Validación para que el textbox solo acepte números. Esto lo tenemos dentro del evento keypress del textbox. Si ustedes están familiarizados con los códigos ASCII, pues lo que estoy haciendo aquí es bien simple. Le estoy diciendo que si keyASCII es menor a 48 o mayor a 57, entonces que me devuelva un valor nulo, que en ASCII se representa con el 0. Ya que en el rango de 48 a 57 se representan los números del 0 al 9. En el evento inicializ de nuestro formulario determinamos el número de columnas y el ancho de cada una de ellas. Subamos para ver el código del evento clic del botón consultar. Como siempre tenemos nuestras variables declaradas de manera global y en el siguiente código gestionamos la información de las hojas de productos y existencias. En esta parte validamos la caja de texto buscar, que en dado caso no hayamos escrito nada, nos pida que escribamos un código y se limpien los controles. Luego, en estos bloques de código manejamos la información que se reflejan en los listbox de entradas y salidas, cuya explicación ya la vimos en los tutoriales anteriores. En esta parte hacemos la llamada a procedimientos públicos. Ok, vamos a ver esos procedimientos. En primer lugar tenemos compras netas. Esta rutina se encarga de sumar las unidades y costos ingresados por compras. Tenemos declaradas dos variables, can't neta y costo neto. A la variable items le estoy asignando el número de filas que contiene la hoja de entradas. Aquí reinicio las variables antes declaradas a cero y luego con la instrucción for next recorro las filas de la hoja de entradas sumando las unidades y los costos según el código ingresado en la caja de texto buscar. Luego, a la caja de texto txt-can'ta le asigno los valores de las unidades sumadas y a la caja de texto txt-costo neto le asigno los valores de los costos sumados. Ahora veamos el procedimiento público costo-ventas, cuya rutina es idéntica al procedimiento anterior con la única diferencia que aquí gestiono la sumatoria de las unidades y costos de las salidas por facturación. Observen que al final hacemos una llamada a otro procedimiento con el cual restamos las unidades de salida por transferencias, ya que nos interesa únicamente el costo de lo vendido. Dicho procedimiento le he puesto de nombre restartrans, le he declarado las siguientes variables, ctrans y cantrans. A la variable items le estoy asignando el número de filas que contiene la hoja de cálculo de salidas. Luego estoy reiniciando las variables antes declaradas a cero, para luego con la instrucción for next recorrer la cantidad y costos para que sean sumadas a las variables respectivas, según el criterio de que tiene que ser transferencia. En las siguientes condiciones, if resto las unidades y costos por transferencia para que me quede únicamente las unidades y costos de las salidas por facturación. Y por último tenemos la rutina que nos da el total de las unidades, independientemente del tipo de salida que sea. Muy bien, vamos al siguiente formulario. Consulta 2. Entremos por el botón buscar. Toda esta parte es igual al del formulario anterior. Ok, lo que genera nuestro rango de fechas es el siguiente código que he marcado. Utilizando los operadores mayor o igual que, o menor o igual que, es bastante sencillo determinar un rango mediante las cajas de texto de fecha 1 y fecha 2, tomando siempre el criterio del código de producto deseado. Otra cosa muy interesante que tiene este formulario es la validación de las cajas de texto en donde se ingresan las fechas. Veamos. Aquí nos encontramos en la caja de texto txt fecha 1, específicamente en el evento change. Tengo declaradas las variables día y mes de tipo string. Luego tenemos la instrucción select case en donde determinamos la longitud de la cadena de caracteres que debe tener la fecha. Para lo cual, en case 2, le estamos diciendo que si hemos digitado dos caracteres, automáticamente se escriba la barra diagonal después del segundo carácter. Ahora, se escribirá la barra diagonal después de tener cinco caracteres ingresados en la caja de texto. Luego, con la instrucción mid, extraigo la cadena de texto lo que representa el día para asignar ese valor a la variable día. Y lo mismo hago con la variable mes. Esto me ayudará a validar la caja de texto para no ingresar días mayores a 31 y meses mayores a 12, según estas condiciones if. La misma validación tiene la caja de texto txt fecha 2. Ok amigos, esto es todo en este video. Si les ha sido de utilidad, compartan, den like, suscríbanse. Nos vemos hasta el próximo capítulo. Saludos. 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 Saludos.